¡Hey! ¡Hola guatafilmeros! ¡Bienvenidos a un nuevo vlog! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ya hace tiempo que no nos veíamos, los tenía muy abandonados, he estado súper ocupado, he estado de viaje, haciendo muchísimas cosas y bueno, estoy de regreso para platicarles todas las novedades y todo lo que me han pedido en los comentarios. El tema de hoy va a ser lo nuevo que viene en Walt Disney World en Orlando, Florida. Las nuevas atracciones en Disney World van a ser una locura, así es. Hace unos meses estuve por allá y todo, todo el complejo está bajo remodelación. Epcot, Animal Kingdom, Disney Hollywood Studios y Magic Kingdom no porque lo acaban de remodelar hace como dos años. Realmente ese parque es el más nuevo en cuanto a atracciones, incluyeron la mina de los Siete Enanos y toda la expansión de New Fantasyland que está alucinante. Ok, también Disney Springs que antes era Downtown Disney está en remodelación. Para quienes aún no han ido a este increíble lugar, Walt Disney World Resort tiene cuatro parques temáticos, dos parques de agua y un complejo de tiendas que es enorme, es como un lugar donde pueden encontrar todos los productos de Disney y no nada más de Disney. Ropa, juguetes, videojuegos, hay muchísimas cosas. Bueno, ya no se llama Downtown Disney, se llama Disney Springs y hicieron una expansión en esta área. Puedes ir al Cirque du Soleil que está renovado. Está padrísimo lo nuevo que le agregaron al show porque yo lo vi hace unos años, pero este Cirque du Soleil ya tiene nuevas cosas, nuevos actos que están muy chidos. La neta se los recomiendo mucho. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que viene este año? Bueno, lo que viene en este año son varias atracciones bastante esperadas por los fans y bueno, la primera de ellas es la atracción de Frozen. Se ha comentado mucho porque se va a abrir en Epcot donde antes había una atracción que se llamaba Nordstrom, no sé qué, algo de los noruegos. Era una atracción bastante aburrida que bueno, sí, te metías, ibas en un barquito, pero estaba muy equis, realmente no era algo como tan atractivo. Bueno, llega Frozen, Frozen es en Noruega y dice Disney, ¿qué les parece si hacemos una atracción de Frozen en Noruega, en Epcot, en el pabellón de Epcot, donde está esa atracción que no está tan chida? Entonces, boom, se les prendió el foco, cerraron la atracción hace unos años y están ahorita en construcción. De hecho, pasé por enfrente de esa atracción, está en construcción y ya van a abrir muy pronto, seguramente lo van a abrir en verano y va a ser una locura. ¿De qué va a tratar? La atracción se va a llamar Frozen Ever After y esta atracción va a ser un barquito parecido al de los piratas del Caribe, que vas en un barquito, vas viendo los personajes y todo y vas a entrar a Arendelle, a donde vive Ana, Elsa, donde está Olaf, Kristoff, Sven, todos los personajes de la película y va a ser un recorrido por las escenas más cool, más emblemáticas de Frozen. Los animatronics seguramente van a ser alucinantes, ya sacaron algunos de los artes conceptuales de cómo va a ser el trayecto, más bien el recorrido y se ve increíble, seguramente va a haber mucho Let It Go y seguramente va a haber mucho y si hacemos un muñeco y todas las canciones que amamos y seguramente la fila va a ser como de 10 días para poder entrar a la atracción, pero creo que lo vale, la neta. Ok, ¿qué más van a remodelar ahí? Bueno, no nada más es la atracción de Frozen, también vas a poder conocer a las princesas, a los personajes, a Olaf, vas a poder comprar todo lo que quieras de Frozen, obviamente, va a ser un excelente lugar para vender productos de Frozen y bueno, van a ser una gran remodelación del pabellón de Noruega en Epcot. Ok, por otro lado, Epcot estrena otra atracción que se llama Soaring, Soaring ya existía, pero era Soaring over California, o sea, volando sobre California, era una atracción que ya existía en Disneyland, estaba de hecho en Disney California Adventure, pero la trajeron a Disney World y la metieron en Epcot. Ok, lo que quieren hacer ahora es que la pantalla sea más alucinante porque ahora el video va a estar en 4K, o sea, va a ser en super mega alta, definición super ultra wow y además no va a ser Soaring over California, va a ser Soaring around the world, o sea, va a ser volando por todo el mundo. Van a ver escenas de la muralla china, van a ver escenas de África, quién sabe si de México, va a ser increíble y aparte me gusta mucho esto porque va con la temática de Epcot, que es de todo el mundo. Está bastante interesante el proyecto, igual lo van a remodelar, ya lo están remodelando de hecho y además lo inauguran seguramente en verano. Otra de las atracciones que van a estar alucinantes es el espectáculo nocturno de Disney's Animal Kingdom, Rivers of Light. Ok, este show han de decir, bueno, qué tiene de diferente de todos los 300 espectáculos que Disney ya tiene en las noches. Bueno, si alguna vez han ido a Disney California Adventure, hay un espectáculo que se llama World of Color, un espectáculo impresionante. Yo creo que es de los más impresionantes que Disney tiene en sus instalaciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que juegan con las luces, con agua, fuegos artificiales, fuego, lásers, todo. Es impresionante y además los personajes y la música de Disney. Es algo increíble. Ok, este show lo quieren llevar a Disney's Animal Kingdom, que es uno de los parques, no quiero decir más aburridos, porque no es aburrido, digamos que es otro tipo de entretenimiento, es como un zoológico, hay animales, pero quieren como empezar a introducir más atracciones en este parque que realmente no tiene tantas atracciones como Magic Kingdom, que es donde está el castillo, o por ejemplo Disney Hollywood Studios, que también es uno de los parques con más atracciones, o Epcot inclusive. Bueno, van a hacer un show que se llama Rivers of Light. Este show va a tener pantallas de agua, va a tener gente actuando en el show, también va a tener lásers, música, muchas fuentes, va a ser impresionante. Ok, Animal Kingdom es uno de los parques que más temprano cierra, cierra como a las 7, 6, realmente no existe la noche en ese parque, o sea, no puede estar de noche en ese parque, es un parque muy bonito, pero lo cierran muy temprano. ¿Por qué? Porque no tenía atracciones en las que tú pudieras estar de noche ahí. Entonces, lo que van a hacer es que van a empezar a introducir este tipo de atracciones, como Rivers of Light, que es un show nocturno, en el cual los visitantes ya van a poder quedarse más tiempo en el parque y supongo que ya las atracciones las van a adaptar para que también se puedan hacer de noche. Por ejemplo, el safari. Ok, ustedes pueden tomar un safari en Animal Kingdom, pero solo de día. Disney va a ser un safari nocturno en Animal Kingdom. ¡Es increíble! Ahora, imagínense un safari nocturno en Disney. Seguramente va a ser alucinante, seguramente nos van a transportar a otro mundo, como siempre lo hacen, y va a estar súper chido. Todo esto que les estoy diciendo todavía no tiene una fecha en específico, no tiene un número de fecha. Seguramente se inaugurará en verano, porque obviamente es la temporada fuerte de viajes, en el que todos los visitantes alrededor del mundo quieren ir a Disney World, porque es verano, obviamente, porque es clima, porque no hay clases. Entonces, bueno, es una de las grandes temporadas de Disney World. Ok, en el 2017 se han de preguntar, ¿ahora qué viene? Pues ya abrieron todo en Epcot, ya abrieron todo en Animal Kingdom. ¡No! No han abierto todo. En Animal Kingdom están haciendo una enorme construcción. Está impresionante. Van a construir el mundo de Avatar. Así es, están construyendo Pandora. ¿Se acuerdan de esta película de James Cameron con los hombres azules gigantes? Bueno, Disney hizo un deal con James Cameron y ¿qué creen? Están construyendo una mega ultra expansión en Animal Kingdom, donde ustedes podrán llegar y entrar al mundo de Pandora y podrán literal teletransportarse a ese planeta. Va a haber plantas como en Pandora, va a haber montañas flotantes como en Pandora, va a haber animales de Pandora. Todo va a ser de Pandora. Están en Pandora. Ok, esta expansión va a contar con muchas atracciones nuevas. Dos que son las principales. Van a poder volar. ¿Recuerdan cómo volaban estos sujetos sobre unos como especies de dragones? Bueno, son los Banshee. Van a poder volar en los Banshee por todo lo que es Pandora. Va a ser algo alucinante por las montañas que flotan. ¡Ah, qué genial! Ok, la segunda atracción va a ser una especie de recorrido en bote, como el de Frozen, como el de Piratas del Caribe, en el cual ustedes van a estar en un barquito que van a ir viendo cómo es Pandora. Van a ir viendo los animales, van a ir viendo los personajes, van a ver animatronics de última generación. ¿Se imaginan ver uno de los grandes animales de Pandora? Además, otra cosa que está súper chido de Pandora es que la tecnología que le están introduciendo a esta expansión es increíble. Van a hacer que las plantas, cuando las toque, se prendan. Así es, cuando sea de noche, ustedes van a ir a Pandora y van a tocar las plantas y se van a prender. O sea, es como en la película. ¿Recuerdan que pasaban por ahí y se prendían las plantas, el pasto, el piso inclusive. Cuando pisaban, se prendía el piso. Bueno, están desarrollando esa tecnología en Disney para que cuando entren a Pandora eso sea posible. Está alucinante. Ok, ¿qué más? Les comentaba hace un segundo que Animal Kingdom quiere que su parque ya se pueda visitar de noche. Con la edición de Rivers of Light, con el Safari nocturno y además lo de Avatar. Créanme, Animal Kingdom va a ser una de las mejores opciones para ir de noche ahora que vayan a Disney World. Esto lamentablemente está y sigue bajo construcción. Se va a inaugurar en el 2017. Seguramente va a ser un evento de James Cameron, va a estar ahí. Medio Hollywood seguramente va a estar ahí, pero seguramente valdrá mucho la pena estar presentes en ese evento. Por favor, invítenme, no sean gachos, quiero ir. Pero bueno, no se lo pueden perder. Se va a llamar Pandora, el mundo de Avatar. No se lo pierdan. Y van a decir, bueno, ya Disney ya está abriendo muchas atracciones nuevas, como que ya seguramente no habrá más. No, viene lo mejor y lo más esperado. Hace relativamente poco, ni siquiera pasado un año, Bob Iger anunció que van a ser dos mega expansiones en Disney Hollywood Studios. Ok, este parque ha sufrido muchos cambios. ¿Por qué? Realmente cuando lo inauguraron no tenía tanta esencia Disney. De hecho, se llamaba MGM Studios. De hecho, no tenía nada que ver con Disney. Los Muppets aún no eran de Disney. Star Wars aún no era de Disney. La atracción de The Twilight Zone no es de Disney, de hecho. Esa licencia le pertenece a Universal. Y Rock and Roller Coaster, pues, es una atracción de música de Aerosmith. Realmente las atracciones que hay en ese parque no son tan Disney. Bueno, Bob Iger después de la adquisición de Star Wars dijo, tenemos que hacer algo alucinante con esta franquicia y créanme que lo están haciendo. Ok, les platico. Van a construir la mayor expansión en la historia de Disney en Hollywood Studios y en Disneyland California. Van a construir 14 acres de expansión y van a construir Star Wars Land, la expansión más grande. Van a ser dos atracciones. Bueno, eso es lo que han dicho hasta ahora, no se ha revelado mucho, pero van a ser dos atracciones. La primera de ellas van a poder subirse al alcohol milenario. Va a estar genial. Y la segunda de ellas van a poder ser parte de una batalla épica de Star Wars. No han dicho cómo, no sé si en una montaña rusa, no sé si en alguna atracción en la que vayas a bordo de algo en un simulador. No lo sabemos. Ahora solo hay una atracción en Disney Hollywood Studios que es Star Tours y es un simulador. Realmente no es como algo tan, tan, tan grande, ¿saben? Es un simulador donde te subes y te teletransportan a los diferentes planetas de Star Wars. Está muy chido, está padrísimo que C-3PO esté ahí contigo en la nave. Es algo muy padre. Pero, pero, a mí me gustaría poder subirme una montaña rusa o ver animatronics de Star Wars. Sería algo alucinante. Esta expansión, además de estas dos atracciones que tendrá ahí, van a hacer que todos los locales sean como si estuvieran en algún planeta. ¿A qué me refiero? Ustedes van a entrar a una cantina y no, no va a haber un tipo con su butaj de trabajo en Disney, me llamo Roger, vengo de Estados Unidos. No, no, no. Va a ser un alienígena. Tal vez sea un tipo de color morado o tal vez sea una chica con una cabeza gigante. No lo sé, por decirles algo, ¿no? Vaya a ser un extraterrestre. Todas las personas que van a trabajar dentro de Star Wars Land van a estar, pues, caracterizados como los personajes de la película. Impresionante. Van a poder tal vez tomarse una foto con algún alienígena o con Greedo o con, no sé, el Admiral Ackbar, no sé, con quien sea, con algún personaje icónico de Star Wars o con tal vez los Stormtroopers. Va a ser algo increíble, increíble. El concept art se ve genial. La verdad es que yo cuando lo vi, yo dije, seguramente va a ser una nueva película. No, nos dijeron, esto se va a construir y va a ser lo más genial que han visto en su vida. Lamentablemente aún no hay fecha de inauguración porque apenas, apenas van a empezar a romper piso para empezar esta gran expansión. Disney tiene muchísima fe en Star Wars. De hecho, ahora que fui, tienen una área que se llama Lounge Bay, que es como una especie de exhibición de cosas de Star Wars. A Disney le urge empezar ya con todos los planos y todos los movimientos para hacer Star Wars. Realmente promete mucho y creo que los fans de Star Wars van a agradecer que tengan ya un espacio realmente grande para hacer todos sus sueños y sus fantasías de otra galaxia realidad. Yo creo que estarán inaugurando 2018, 2019, por esa época. Ok, después de Star Wars creo que ya no es nada sorprendente lo que les pueda decir, pero ¿qué creen? Sí es, porque viene otra expansión. Es un poco más chica, pero igual va a ser enorme. Esta expansión va a ser de 11 acres y ¿qué creen? Va a ser de Toy Story. Así es, Toy Story Land. Ya existe un Toy Story Land en Hong Kong Disneyland y está muy chido. Está genial, está padrísimo. Bueno, esta expansión va a ser más grande y van a teletransportarse al patio trasero de Andy. Todos los juguetes van a ser gigantes. Ustedes van a ser diminutos y van a tener dos atracciones alucinantes. La primera de ellas va a ser una montaña rusa a bordo de Slinky. ¿Se imaginan eso? Y la segunda va a ser una especie de atracción que gira. No entendí muy bien, pero va a ser de los aliens de Toy Story. Y también lo más padre de todo es que creo que van a ser una expansión a la ya existente atracción de Toy Story Mania, que es una atracción en la que ustedes suben un carrito y van a ir disparando a unas pantallas 3D. La verdad es, yo creo que una de las mejores atracciones que Disney ha hecho en los últimos años porque tiene una tecnología de punta. Es 4D. Eso es 6D. O sea, está muy loco. Muy, muy loco. Disney nos trae preparadas muchas sorpresas. Realmente creo que Bob Iger, el presidente de Walt Disney Company, ha hecho las cosas de una manera genial, fabulosa. Ha hecho que los parques vuelvan a recuperar como esa euforia de ¡Ay, sí! Ya se va a estrenar la nueva atracción o ya van a inaugurar o ya vienen cosas nuevas. A cada rato Disney World está abriendo atracciones y eso es lo que lo hace atractivo porque entonces quieres volver. Te dan ganas de regresar y eso es realmente un excelente negocio. La verdad yo soy gran fan de Toy Story y de Star Wars, realmente de Disney y el ver que hayan nuevas atracciones. Quiero regresar diario, literal diario. Amigos, por favor platíquenme qué les gustó del video. Denle like, compartan y nos vemos a la siguiente. Espero por favor verlos muy pronto. No se despeguen porque estaré subiendo muchos más videos y discúlpenme si me despegué un poco. He estado súper ocupado. En Facebook ya somos un millón. Les agradezco a todos por ese gran logro. Les mando un saludo. Denle share, compartan y nos vemos a la siguiente. Bye, bye.